Muy buenos días, amigos, compañeros, los que están en vivo por Facebook. Mi nombre es el doctor Jorge Luis Martínez Trabal, soy cirujano vascular y estoy hoy para hablarles sobre los accesos para pacientes de hemodiálisis. Para aquellos que no saben, la hemodiálisis es el tratamiento que se le da a aquellos pacientes donde los riñones ya no funcionan. O quiere esto decir que los riñones no son lo suficiente para filtrar la sangre y mantener una homeostasis adecuada de los fluidos y los electrolitos para que el sistema tenga una buena función a nivel celular. Muchas de las cosas que nos pueden predisponer a caer en falla renal, en Puerto Rico la razón más común es la diabetes. Como ustedes saben, la diabetes tiene un efecto dañino en el sistema vascular y en el efecto que tiene directamente en los riñones. Los riñones los va dañando poco a poco y el filtrado del riñón donde la sangre se filtra para eliminar sales, para eliminar desperdicios. Los riñones los riñones son un sistema de excreción donde se eliminan los productos de la alimentación y la oxigenación. Entonces, cuando los vasos sanguíneos se van dañando dentro del riñón y la capacidad de filtración del riñón ya no es suficiente, ni ayudándola con medicamentos, pues entonces el paciente requiere diálisis y casi siempre los pacientes van a requerir diálisis por dos situaciones. El paciente tiene una es lo que conocemos como uremia, que es que el paciente, la urea, el urea nitrogen en la sangre se acumula y el paciente se pone, para la redundancia, uremico. Y estos pacientes cuando se ponen uremicos, pues tienen un efecto en el corazón, tienen un efecto en el músculo, tienen un efecto en el hígado, tienen efecto en el cerebro. Los pacientes, pues, y poco a poco la uremia puede ocasionar un colapso cardiovascular y la muerte del paciente. Así que un paciente que está poniéndose uremico, pues posiblemente pudiera requerir diálisis, a pesar de que el riñón pueda eliminar suficiente líquido. Otra de las razones, pues obviamente cuando el paciente, a pesar de que no está uremico, tiene un problema de manejo de volumen o manejo de los líquidos, retiene muchos líquidos y entonces el paciente se hincha, puede caer en falla cardíaca por aumento en volumen y la hemodiálisis, pues le puede retornar ese control de volumen y electrolitos para que el paciente, pues no vaya a estar en fallo, porque este fallo también le puede ocasionar la muerte. Bueno, pues en definitiva, la hemodiálisis, cuando los pacientes la necesitan, usualmente es una maniobra para mantenerlos vivos, ¿ok? Así que los que están en diálisis, típicamente necesitan diálisis y son muy pocas las personas que comienzan en diálisis y se salen de la diálisis. Entonces, ahí está la diabetes como un factor predisponente, también hay pacientes que, por ejemplo, han tenido un evento traumático, ya sea como un accidente de carro, donde se ponen, se caen en difusión de órganos múltiples, pudieran requerir diálisis temporeramente, otros pacientes en periodo posquirúrgico, también le puede pasar eso en cirugías mayores. Así que hay múltiples razones. Usualmente estos pacientes que se inician en diálisis por eventos traumáticos, pues son los que se recuperan y no van a requerir diálisis después de un tiempo. Estamos hablando de dializar porque queremos llegar al tema principal, que es cómo nosotros dializamos a estos pacientes, ¿ok? Bueno, pues al inicio casi siempre los pacientes se dializan a través de un catéter. Los catéteres son, ¿verdad? El catéter típicamente se pone en una vena central, en una vena, tiene que ser una vena grande, porque estos catéteres, estos catéteres, pues van a requerir mucho flujo de volumen para poder mover la sangre a través de una máquina de hemodiálisis, ¿verdad? Entonces les voy a compartir mi pantalla para que la puedan ver. Aquí vemos, si siguen mi mouse, ¿verdad? El catéter se inserta en la vena yugular y la punta de ese catéter está en el atrio derecho, que es una cavidad de alto flujo de sangre, porque toda la sangre que entra al corazón pasa por el atrio derecho. En la sangre de las extremidades superiores pasa por la vena cava superior hacia el atrio derecho y la sangre de las extremidades inferiores y el torso pasa por la vena cava inferior hacia el atrio derecho. Y ahí pues tenemos mucho volumen y en ese lugar la máquina de hemodiálisis se puede conectar. Entonces el catéter tiene una entrada y una salida por un puerto, el catéter tiene dos puertos, por un puerto la sangre sale y va en dirección a la máquina de diálisis y por otro puerto la sangre regresa y ya limpia y se le regresa al paciente. Una sesión de diálisis típicamente dura de tres a cuatro horas. Los catéteres no son lo mejor para los pacientes porque los catéteres eventualmente dañan las venas, ocasionan coágulos, entre otras cosas, además de que se infectan. Y cuando un catéter se infecta, usted ve que ese catéter está dentro del corazón, puede infectar las cavidades o las válvulas internas del corazón y ocasionarle un problema serio y crítico al paciente. Es importante preservar las venas y no usar catéteres porque cuando uno se queda sin venas y el paciente no tiene acceso para dializarse, pues puede fallecer. ¿Ok? Por eso la mejor opción para dializar un paciente es lo que se conoce como una fístula arteriovenosa. ¿Qué quiere decir una fístula arteriovenosa? Las fístulas arteriovenosas es una conexión donde la arteria y la vena se pegan. Vamos a hablar un poquito de cantidad de flujo. Como les explicaba, el catéter se pone en el centro del corazón, ¿verdad? Porque nosotros requerimos mucho flujo de sangre para que la máquina de diálisis funcione. En teoría, tú requieres desde medio litro por minuto hasta un litro por minuto. Esos son los volúmenes que te van a mantener una hemodiálisis adecuada. En la fístula, la máquina mueve 300 cc por minuto. Entonces, pues lo que se hace, como ven aquí, usted tiene la arteria y tiene las venas. Pues tú conectas la arteria y la vena creando un circuito de, como se conoce, una fístula arteriovenosa. Una fístula es una conexión de dos cavidades que se supone que no estén conectadas. Por ejemplo, usted puede tener una fístula entre la tráquea y el esófago. No se supone que haya conexión entre el tráquea y el esófago. Puede tener una fístula entre el recto y la vagina. ¿Ve? Usted puede tener una fístula entre el intestino y el exterior o la piel. O sea, es que una fístula es una conexión de dos cavidades que naturalmente no están conectadas. Entonces, la fístula arteriovenosa, en principio, lo que logra, usted tiene el sistema arterial, que es un sistema de alta presión. ¿Ok? Que típicamente es un sistema que tiene una presión entre 20 y 80 milímetros de mercurio. Perdóname, entre 120 y 80 milímetros de mercurio, que esa es la presión que le toman a las personas y dicen, ah, tiene la presión 120-80. O sea, que la presión sistólica es 120 y la diastólica es 80. O sea, que esos milímetros de mercurio y cuando usted ve la capacidad, las arterias son un sistema de alta presión, comparado con las venas, que es un sistema de baja presión. Las venas tienen una presión de 0 a 5 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, cuando usted conecta un sistema de alta presión con un sistema de baja presión, lo que esto crea es un flujo mayor del sistema de alta presión al sistema de baja presión. Entonces, por eso es que logramos que en un área que típicamente pasan 50 cc por minuto, de momento estamos pasando un litro o 600 cc por minuto. ¿Por qué? Porque tú tienes un sistema de alta presión y una salida de baja presión, por ende, el flujo va a preferencialmente irse por ahí a mucha velocidad, ¿ok? Entonces, la pístula arteriovenosa se crea con ese propósito, porque entonces, cuando usted tiene esta cantidad de flujo, usted lo que puede lograr es conectar la máquina y que la máquina maneje este volumen sin problema. Entonces, bueno, cuando usted crea la pístula arteriovenosa, lo que podemos ver es que a esas pístulas se le conectan las cánulas y esas cánulas, pues entonces van a movilizar la sangre a través de la piel y hacia dentro de la vena, ¿ok? Entonces, la pístula arteriovenosa típicamente se crea, vamos a poner una imagen, estoy buscando la imagen de la creación, ¿dónde estás? Esta imagen ustedes pueden ver, típicamente una pístula arteriovenosa se crea haciendo una incisión en la piel llegando al área donde está la arteria y la vena y se conecta la arteria y la vena. En esta ocasión, ellos dan un ejemplo conectándola, utilizando un pedazo de graf de plástico, pero lo mejor, mejor que usar el graf es utilizar la propia vena del paciente. Entonces, una vez esto madura y se adhiere bien y el flujo es adecuado, a través de la piel uno conecta este flujo a la máquina de hemodiálisis, ¿ok? Y de esa forma, se puede trabajar la pístula arteriovenosa. Pues entonces, vemos que ya entendemos básicamente lo que es la razón por la cual un paciente se dializa, cuáles son los factores de riesgo que llevan a ese paciente a la diálisis, qué pacientes se pueden recuperar de una hemodiálisis y qué pacientes posiblemente van a requerir hemodiálisis de por vida. Entonces, ya tenemos que, podemos ver que estamos hablando de una fístula que es una conexión de dos cavidades que típicamente no se conectan. Ahí están. El propósito que es lograr que un sistema de alta presión y un sistema de baja presión creen un aumento en volumen y flujo por una región para poder conectar la máquina. Ya entendimos todos esos conceptos y entendimos que los catéteres no son lo óptimo, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de lo próximo, ¿verdad? Típicamente es como se vería un paciente que está en diálisis. Un paciente que está en diálisis se vería de esta forma. ¿Ves? Ahí está la fístula. Esta es la vena que está recrecida por la cantidad de volumen que tiene. Y aquí está la máquina. Por este catéter rojo, la máquina saca la sangre. ¿Ok? Y por este catéter azul, la máquina regresa a la sangre, a la vena, para que el paciente tenga sangre limpia. ¿Ok? Entonces, ya le hablamos de que típicamente esto se hace realizando una herida. Pues hoy vamos a hablar de cómo se hace esto de manera endovascular o percutáneo. Aquí le estoy un ejemplo de una fístula madura. De cómo se ve en un paciente, a través de los años, cómo se ve la fístula en el brazo del paciente. Una de las cosas que las personas, ¿verdad? No entienden. Esta es una pregunta que yo recibo mucho de mis pacientes. Es que si la fístula a ellos se le va a poner de ese tamaño. Pues mire, la respuesta es que si esa fístula está bien construida y dura mucho tiempo, posiblemente sí. ¿Ok? Bueno, aquí tengo una pregunta del público que dice, ¿qué pacientes son candidatos para este tipo de procedimiento? ¿Ok? Bueno, lo primero es que para crear una fístula tú tienes que tener una buena arteria y una buena vena. Eso pues se decide haciendo un estudio de ultrasonografía. Es bien raro que un paciente no sea candidato para una creación de fístula arteriovenosa. ¿Qué pacientes tendrían un efecto secundario? Pues los pacientes que tendrían un efecto secundario sería aquellos que por lo general se evitaría construir una fístula. Y son aquellos pacientes que tienen una falla cardíaca severa. Aquellos que tienen un inyección fraction de 20% o menos, porque son pacientes que se piensa, ¿verdad? Que cuando, si tú le aumentas el flujo de regreso de sangre al corazón, pues esos pacientes pueden tener un aumento en sus episodios de falla cardíaca. Y entonces pues estarían en problemas. En vez de ayudarlo, lo pudiéramos poner en más problemas. Pero un paciente con un corazón normal, pues no debe ser issue. Otro tipo de paciente que uno quiere evitar una fístula son, como les dije, aquellos pacientes que ya han tenido múltiples catéteres y tienen todas las venas obstruidas. En este caso, en vez de utilizar las extremidades superiores, a veces se utiliza el área de la ingle para crear una fístula arteriovenosa utilizando un graft. Por eso es la importancia de tratar de evitar utilizar los catéteres como primario, como fuente primaria de acceso venoso para la hemodiálisis. Pues como les estaba diciendo, muchos pacientes se me quejan de que la fístula tenga un aspecto un poco, por decirlo así, grotesco, porque las venas se ponen muy gruesas. Y yo trato de explicarle a mis pacientes que eso es normal y que eso en efecto es bueno, que la fístula se ponga así, porque quiere decir que está funcionando bien. La fístula percutánea, lo que se trata de hacer es que de manera endovascular crear esa conexión sin tener que hacer una herida en la piel. Veamos aquí un esquema de lo que estamos hablando. Bueno, pues entonces básicamente hay varios lugares en la extremidad superior donde la vena y la arteria están una pegada a la otra. Y lo que se hace es que se pone un catéter por la arteria, otro catéter por la vena y se buscan para conseguirlos que estén uno al lado del otro. Hay un device que se utiliza que es por magnetismo y él mismo se alinea y este alineamiento del device tú lo vigilas utilizando radiación, rayos X, lo que llamamos fluoroscopía, que es como un estudio radiológico en la sala de operaciones. Tenemos la máquina, vemos que el catéter que sube por la arteria y el catéter que viene por la vena se peguen y luego que están pegados, el catéter tiene una cuchilla y la cuchilla pasa y crea el orificio. ¿Ve? Y ese es el esquemático que tenemos aquí. Entonces con este sistema pues la fístula se forma y luego pues hay que esperar a que la fístula madure. Así que vean, viene el catéter, se pone por la arteria, viene un catéter por la arteria, otro por la vena, se consigue a través de fluoroscopía, se ve que estén juntos y el catéter tiene una cuchilla y esa cuchilla corta entre un catéter y el otro y se crea una conexión, ¿verdad? Donde de un orificio a otro, de dos arterias, de una arteria y una vena y queda un orificio y entonces eso crea la fístula arteriovenosa. Muy interesante el procedimiento que se hace para crearla. Entonces, este, la fístula percutánea es un procedimiento que se está empezando a realizar. Nosotros en Puerto Rico ya se han hecho varias, las hizo el doctor Félix Pérez, yo estoy entrenado para hacerla y vamos a comenzar con este procedimiento pronto. Y entiendo que, como toda la tecnología endovascular, poco a poco, la fístula percutánea va a ir dominando el mercado de lo que son las creaciones de fístula arteriovenosa. Le voy a tratar de conseguir aquí otro esquema, ¿verdad? De cómo crearlo. Ok, aquí tengo los, estaba acomodándola para eliminarle el comercial. Bueno, pues como ven, aquí tienen los dos catéteres, este, el catéter arterial, el catéter venoso, la área magnética, donde ellos se alinean, tienen unos marcadores radiológicos para tú ver y asegurarte que la cuchilla está en contra del catéter de la manera adecuada. Una vez esto se hace, una vez esto se hace, y esto tú lo ves por fluoroscopía, haces el orificio entre la avenida arterial y de ahí se logra la creación de la fístula arteriovenosa. Entonces, este, vamos a ver, el lugar que típicamente se hace esto es en, en la fosa antecubital. Dejame enseñarles, ver, la fosa antecubital que es el área del codo, justo por debajo del codo, en el principio del antebrazo. Ahí hay múltiples venas y múltiples arterias y casi siempre la fístula se realiza en esta área de la arteria radial o la arteria urnal, que son las dos arterias principales del antebrazo. Entonces, pues no sé si alguna persona tiene alguna pregunta, me gustaría que si tienen alguna pregunta, pues se comuniquen, nos manden un mensajito por Facebook para podérselas contestar. Mientras tanto, pues les puedo decir que los pacientes con fístula arteriovenosa que están en diálisis son unos pacientes bastante delicados que hay que darle mucho cariño y cuidarlos, ¿verdad? Este, típicamente son pacientes mayores de edad que han tenido ya diabetes por sobre 15 a 20 años, o sea, es que su sistema vascular está bastante afectado. La hemodiálisis per se puede ser bastante difícil para los pacientes. Una de las opciones de tratamiento para lo que es el asunto de la diálisis es el tampante de riñón. Los pacientes trasplantados de riñón tienen, ¿verdad?, una sobrevida mejor que aquellos que se están diarizando. Casi todos los pacientes que se sospechan van a caer en diálisis pronto y hay unos parámetros bien específicos para decidir esto, debieran ser evaluados tanto para creación de fístula antes de que comience su diálisis, como para trasplante de riñón. Son pacientes que deben ser referidos de antemano, no esperar a que ya estén en la diálisis porque entonces la fístula toma aproximadamente dos a tres meses crearse y pudiera ser un problema si, ¿verdad? Si empiezan la diálisis, no tienen una fístula creada y entonces, pues lamentablemente, ¿qué decimos? Tienen que usar catéteres. Bueno, pues no habiendo más preguntas, espero que esta cápsula haya sido informativa, espero que les sirva para comprender un poco sobre lo que son los pacientes que están recibiendo homo diálisis y cómo crear un acceso y cómo ellos pueden lograr su tratamiento que se da tres veces por semana. Así que tengan un lindo día y cualquier cosa, pues no dejen de escribirnos para ayudarles con sus preguntas y sus dudas. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.